Ya me estaba haciendo la idea que no lo volvería a ver. Yo también. Quedó muy bonito. Quedó muy bonito el negocio. Gracias. Lo malo es que todavía no ha entrado nadie a comprar nada. Es cuestión de tiempo. Posicionamiento de marca y... y espalda. Dejé ver a qué. Ahora empieza a llenarse de gente. Yo tengo buena espalda. Dora. Yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé que habíamos hecho promesas. Yo sé que prometimos no vernos. Yo sé que yo prometí que no la iba a buscar. Supe lo del examen de sangre de Martín y no pude evitar el impulso de venir a verla. Y... he peleado contra eso. Juré que iba a tratar de cumplir mi promesa. Juré que iba a dejar de pensar en usted. Juré que iba a dejar de pensar en usted. No puedo. Fracasé. Alejandro, la prueba de Martín no... No, no, no. Yo le creo. Yo creo en lo que usted me diga siempre. Y no tiene que darme explicaciones. Sí, pero... Me voy a llegar un segundo, por favor. Me voy a llegar un momento. ¿Tiene tiempo o...? Claro. Que esperen los clientes. ¿Cierto? Yo busco, y busco, y busco, y busco. Y todos los obstáculos y todos los impedimentos que tenemos, aún puestos todos juntos, no logran ser... no logran ser más fuertes que lo que yo... yo estoy sintiendo. ¿Ni su hermano? No, ni mi hermano. ¿Y sus hijas? Mis hijas van a tener que entender, igual que todas las personas que se sienten equivocadamente o no, en el privilegio de poder comentar o decir algo acerca de los dos. ¿Y mi hijo? Su hijo es suyo. ¿Ya? Eso es todo lo que yo necesito saber. No seremos ni la primera ni la última pareja de jóvenes que se casan. No, pues es que yo sé eso, Cata. Lo que me da miedo es que no resulte. ¿Y cómo vamos a saberlo si ni siquiera lo intentamos? Julián, usted no quiere casarse conmigo, ¿cierto? No, 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 es eso, no es eso, no. Entonces, casémonos, ¿qué tenemos que esperar? Nada, ¿no? Mire, lo que yo quiero es hacer las cosas bien desde el principio, ¿sabes? Perfecto. Mire, yo también había pensado en lo mismo. El vestido de novia blanco... No, Cata, 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 Cata. No me está entendiendo. Yo quiero hablar primero con su papá. Quiero que él lo sepa primero. Julián, mire el escándalo que armó porque nos íbamos de viaje. ¿Qué cree que va a decir cuando le digamos que no, nos vamos a casar? Pues yo prefiero hablar con él. ¿Qué? ¿Qué, Julián? Pero es que lo único que va a conseguir con eso es que mi papá diga que no. Pues no me importa. Yo quiero hablar con él. Y si no nos resulta por ese lado, pues ya veremos qué hacemos. Pero déjeme. Alejandro, yo también quisiera dejar de pensar en todas esas cosas, pero no puedo. ¿Usted no se imagina lo que significa para mí que un hombre como usted esté dispuesto a hacer lo que sea con tal de estar conmigo? Para mí es increíble. Es con lo que he soñado toda mi vida. Es lo único que he esperado de la vida. Es un hombre así como usted. Y ahora que lo tengo al frente me duele en el alma saber que por mis errores a lo mejor tengo que decirle adiós a la única oportunidad que tengo de ser feliz con usted. ¿Qué errores? A mí no me importan sus errores. A mí sí, Alejandro, porque tarde o temprano nos van a terminar afectando. No creo. Tarde o temprano la van a afectar a usted. Eso es probablemente cierto. Pero la van a afectar si está conmigo o no. Igual. Sí. Sí, claro, pero si usted... Si usted no está conmigo, no lo van a tocar. Mis problemas. Y mis cosas. ¿De qué se trata? ¿De que las cosas afecten a quién? No importa. Una persona siempre es mucho más débil que dos. ¿No? Dos personas pueden controlar las cosas juntas. Mucho más. Nosotros nos hemos dado oportunidades, digamos, por decirlo así. Nos hemos dado todas las oportunidades. Hemos sido amigos, hemos trabajado juntos, hemos sido enemigos, hemos peleado por ahí a veces. Nos hemos separado, nos hemos ido cada uno a un extremo del mundo. Y por qué la única opción en la cual los dos creemos, pienso, ¿no? A menos que me equivoque y usted me diga, mire, usted no me interesa, no me gusta, váyase, salga corriendo. Pero creo que a los dos nos interesa. ¿Por qué tiene que ser la única opción que nos negamos a explorar? Por temor a las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias, nena? ¿Las consecuencias de qué? De dejarnos. ¿Cuáles son las consecuencias de dejarnos? ¿Cuáles son peores, las de estar juntos o las de dejarnos? Si a mí me hacen la pregunta y de mí depende, Dios santo, yo le digo, yo no me perdonaría dejarla ir. Mira, Ringo, cuando yo le dije que podía esperar un tiempo, no me refería precisamente a que arreglara sus cosas con Juana. ¿Sí? Ya me dijeron que lo vieron la noche en un bar con ella. Estábamos tomándonos un trago. ¿Volvieron? No, simplemente estábamos hablando con un par de amigos. No le creo. Mariana, por más que he querido negar lo que siento por Juana, no he podido. Ella me interesa, y mucho. Yo sabía que tarde o temprano me iba a salir con una cosa así. Yo prefiero ser honesto con usted. Sí, porque no fue un poquitico más honesto antes de acostarse conmigo, ¿ah? No, un momentico, eso no es así. Yo a usted jamás le he dicho mentiras. ¿No? Pero omitió información. No, eso tampoco es cierto. Yo nunca he querido que se siente utilizada. Y si hicimos lo que hicimos, fue porque los dos quisimos. Y porque usted dejó que las cosas pasaran sabiendo lo que sentía por Juana. Ok, está bien. ¿Sí? Yo dejé que llegáramos más allá donde debíamos. Pero usted siempre ha sabido lo que yo he sentido por Juana. Yo jamás se lo he ocultado. Yo no quiero que se sienta mal. Pero me parece un poco injusto que usted ponga la situación como si yo fuera un manipulador que la llevó a la cama con mentiras. Eso no está bien. Bueno, no importa lo que yo piense, ¿cierto? ¿Usted sí se ha dado cuenta que en realidad nada ha cambiado desde nuestra última conversación? No, hay algo que ha cambiado. ¿Sí que...? Hay algo que ha cambiado mucho. Yo miro a la gente que está cerca de mí. Todas las personas que yo conozco dan la pelea por las cosas en las que creen y pelean por lo que quieren. Mi hermano da la pelea. Mi mamá en su empresa, en su posición, mis hijas, mi hermana. ¿Por qué yo soy la única persona? Ayer estaba pensando en eso. Que está dándose por vencida. Que está haciendo concesiones. Que está derrotado cuando... Usted es muy bonita, ¿sabía? Cuando tengo... Cuando soy el que tiene el motivo más fuerte, más poderoso para nunca darse por vencida. Cuando se abrigas con tus abrazos Chao a usted. Chao también a usted. Dios santo, yo la adoro. ¿Sabía? ¿Sabía? ¿Y entonces? ¿Qué más necesitamos saber? ¿Qué más necesitamos saber? ¿Qué más necesitamos saber? Seré tu consentida Tú serás mi amor soñado Te daré lo que me pidas, como solo tú sabes dar ¿Cómo me esperas cuando estoy lejos? ¿Cómo te extraño si a mi lado no estás? ¿Cómo me abrigas con tus abrazos? ¿Cómo no hay frío cuando estamos los dos? ¿Cómo te entregas sin sentir miedo? ¿Cómo me haces con tus sueños volar? ¿Cómo me arrullas sobre tu almohada? ¿Cómo me cuidas cada paso al andar? Y a Dios le doy hoy gracias Cosas que pasan Somos dos ¿Dónde la encontró, Ricardo? En la casa de su mamá Y apesta a trago Sí, Ricardo, sí, sí, ya Gracias No creo necesario recordarle que en este momento de su vida No le sirve para nada tener este tipo de espectáculos, ¿no? Sí, lo sé, Ricardo, lo sé Lo estoy hablando en serio, Juan Está acabando de a poquitos con su vida ¿Qué quiere que haga, Ricardo? Bueno, pues... ¿Qué quiere que haga? No sé, para comenzar puede bañarse Vestirse bien, oler bien, irse a trabajar No, no, yo no tengo ganas de ir a trabajar, Ricardo No tengo ganas de nada, ¿me entiendes? Sí, yo nunca me he sentido tan frustrado en toda mi vida, Ricardo Mire, no es necesario que se sigan viendo Ánimo, hombre La vida sigue Ahora tengo que buscar dónde vivir, Ricardo Mi mamá me botó de la casa Y yo no tengo ningún sitio donde ir Sí, ahora tiene que darse más prisa Porque con Juliana encima Pues no puede andar de un lado para otro Sí, sí, lo sé Hagamos una cosa, ¿por qué no va a mi apartamento Y se baña allá? Fresco, vaya, no hay problema No, no, primero tengo que pasar por casa de mamá Tengo todas mis cosas allá Y pues también quiero ver a Juliana Bueno, perfecto, yo lo llevo Vamos No puedo creer que me esté pasando esto No, yo tampoco No pensar, está bien No hay que pensar en este instante Ya vamos a tener mucho tiempo para eso Pero prométeme que esto va a durar mucho tiempo Yo después de hoy no No tengo muchos antecedentes para prometer cosas, ¿no es cierto? Lo único que Lo único que sí soy capaz de cumplir Es que esto va a durar Tanto como usted quiera ¿Y eso qué significa? ¿Que esto solo depende de mí? En gran parte sí Resulta que yo soy una de las personas más aburridas que conozco Sí, eso es verdad No No, para mí Sí, es verdad Yo sé Dame un beso Ya Bueno Yo sé que Todo es Es muy difícil No muy difícil, pero no va a ser fácil Digamos Júreme que no nos vamos a dejar No nos vamos a dejar De nada ni de nadie Dios mío, yo la adoro, ¿sabía? Eso Lo sabe Lo sabe Lo sabe Lo sabe Que la amo mucho Que la amo mucho Oye ¿Me oí? Hola ¿Y yo a usted? ¿Yo a usted? Don Alejandro Don Alejandro, le amo Bueno, ya era hora de que sufrieras por un hombre Siempre habías hecho lo que querías con ellos Ay, tía, no me estás ayudando en nada Eso no me está haciendo sentir mejor Nena, mi intención es que No es que te sientas mejor Es mostrarte que estás apenas empezando a vivir Lo que a todas las mujeres nos toca vivir en algún momento Y no sabes lo que te espera Estás hablando como mi abuela Ah, no, es que hasta tu abuela Ha tenido que sufrir las consecuencias de los hombres ¿En serio? Y no te sorprendas cuando te descubras a ti misma Haciendo cosas que le criticas a tu papá Eso también puede pasar Ay, es que ¿sabes qué es lo que más rabia me da? Ringo me dejó tirada por Juana Y con ella no tiene ninguna, ninguna oportunidad ¿Y tú crees que te hubieras sentido mejor Si se hubiera metido con una mujer Con la que sí hubiera tenido una oportunidad? No, no Te hubieras sentido peor Mira, Mariana, míralo por el lado práctico Piensa que tú no pierdes nada En cambio, Ringo no está ni con Juana ni contigo Él se lo pierde ¿Sabes qué? Yo creo que no hay ninguna mujer Que haya sido más golpeada por los hombres que yo Y que haya tenido tantas equivocaciones Con los hombres que yo Pero aún así no soy resentida con ellos Pero sí te puedo decir una cosa Si vas a sufrir por un hombre Que sea por uno que valga la pena Y te aseguro que cuando lo encuentres Ese no te va a hacer sufrir ¿Existe? No sé Bueno Bueno Yo creo que usted debe tener otras cosas que hacer No ¿No? No No más fotocopias Tengo que sacar No, sí, tengo cosas que hacer Tengo que ir a... Entre otras cosas A convencer a mi hija De que no se vaya con su novio Sola A los 17 años para Cartagena Y no sé Cómo decirle ¿Y le puedo dar mi opinión? Por favor ¿Por qué no se pone en su lugar? No, ¿para qué? Para que la deje ir a Cartagena Sino para que la entienda un poquito más Gracias No A usted Por alegrarme la vida Gracias Para no pensar en ti Las noches tienen el color de tu mirada El café me sabe a ti Me sabe a ti A ti Y en esta tierra generosa que me tiene Es donde quiero estar Cerca de mí Le trago por ti Un poco más Lejos de ti Y un poco más Cerca de ti Cosas Que pasan Somos dos ¿Dónde está Juliana? ¿Dónde la dejaste tirada la última vez? Juan, he venido a ver a mi hija, por favor ¿Ah, sí? ¿Y con qué intenciones, Ana María? Porque me extraña tanto Interesan repentinamente No, no, repentino no es Tengo la intención De llevarme a Juliana conmigo ¿Qué tal te parece? Sí, claro, sí, sí Pues te puedes ir olvidando de eso La verdad Yo no veo por qué tenga que hacerlo, Juan Juliana, ¿y qué es mi hija? Sí, claro Es tu hija, es tu hija Cada vez que te conviene, ¿no? ¿Qué estás buscando esta vez, ah? Yo quiero ser La mamá que Juliana necesita Por Dios No digas tonterías, Ana María Por favor Nunca tuviste el más mínimo interés En la niña desde que nació, por favor ¿Y qué importa? Ahora sí me interesa y me la quiero llevar Pues no te la vas a llevar, ¿me entiendes? No voy a poner a mi hija En manos de una demente como tú Juan, ¿a ti no te parece que tú Ya tienes suficientes problemas en tu vida Como para tener que sumarle también La crianza y la educación de Juliana? Sí, sí, es posible Yo tengo problemas, sí Pero ya veré cómo me las arreglo, ¿sí? Bueno, ojalá puedas Pero yo no te estoy preguntando Si me la puedo llevar Yo te estoy diciendo Que me la voy a llevar Es que no te la vas a llevar ¿Me entiendes? Juliana se queda aquí Y me haces el favor Y ya te me vas Y tu hora de visita ya se terminó Esta es una pelea más De todas las que vienes perdiendo conmigo, Juan Te lo vas a ir Alejandro Pero el motivo de mi visita Como primera instancia Es pedirle disculpas Por el incidente del otro día Como segundo motivo Es también pedirle disculpas Por de pronto la falta de planificación En el viaje que tuvimos con Catalina Y pues yo sé Yo sé que le debía haber pedido permiso a usted Pero pues Catalina llegó Diciéndome que tenía permiso Entonces yo me llené de alegría Y no lo pensé Ajá El segundo motivo Y no menos importante No lo tengo que hacer Se supone que lo debería hacer Que es una convención social Pero no es eso Para mí es muy importante Porque yo a usted lo respeto mucho Usted me tendió la mano en el momento En que yo más los necesitaba Y pues yo lo aprecio mucho Y pues le tengo mucho respeto Le tengo mucho respeto Y más con una persona Que usted acaba de conocer Ajá Pero lo más importante De esta reunión Es... Es algo mucho más importante Alejandro Estuvimos pensando con Catalina Y... Nos queremos casar Gracias, mamita Mija, ¿usted me quiere decir Qué está haciendo? Porque es que sin querer Y de verdad fue sin querer Hace un rato yo vi lo que pasó Entre usted y don Alejandro Mamita, yo de todas maneras Le iba a contar Veadora Yo le soy sincera Yo no quiero molestarla Ni fastidiarla Ni mucho menos Pero... A su merced ¿No le parece que se esté equivocando? Don Alejandro y... Y Juan son hermanos Y si pasó lo que pasó Cuando usted salía con Juan Se imagina lo que va a pasar ahora Esa familia no se la va a perdonar Alejandro y yo lo sabemos, mami Ah, no, sí Me parece muy bien Que Alejandro lo sepa ¿Pero qué? Si es que él no va a cargar Con todas las consecuencias Porque al fin de cuentas La familia de él No va a hacer nada contra él Pero usted no tiene La misma ventaja, mija Yo sé, yo sé, mami Pero yo estoy dispuesta a asumirlo Le voy a decir lo que pienso Eh... Pienso dos cosas Pienso... Primero que todo Que usted es un berraco De verdad Usted es un valiente Venir hasta aquí Eh... Decirme eso Se necesita mucho valor Y mucho coraje Bien Lo segundo que pienso Es que es una estupidez Pero... ¿Estupidez por qué? Lo hemos pensado muy bien No creo, ¿sabe? No creo Lo dudo Porque si lo hubieran pensado De verdad Habrían llegado muy rápidamente A la conclusión De que los dos Son muy chiquitos Y no tienen la menor experiencia Para saber La cantidad de problemas Que se le plantean A una pareja En la convivencia Pero es que Alejandro Yo llevo mucho tiempo Viviendo solo No, unos meses Viviendo solo No le dan a uno Esa experiencia A lo mejor Lo ponen un poco más adelante Que los demás Muchachos De su edad Pero... Para llegar a la conclusión De que pueden Afrontar un matrimonio Se necesita mucho más que eso Y mi hija mucho menos Ustedes son un par de niños ¿Eso quiere decir que... Que usted no aprueba el matrimonio? Sí quiere decir eso Muy bien ¿Por qué? Porque soy enamorada De Alejandro, mamita Y porque quiero estar con él A pesar de lo que vaya A sufrir por haber tomado Ese camino No me importa Yo lo único que sé Es que estoy dispuesta A luchar por este amor Y estoy segura Que él también Mija, yo sé que Don Alejandro No es igual a Juan Pero... Dígame Asumir sé que Él le garantiza Que no voy a terminar En otro sufrimiento Igual como el anterior Ah... No sé Lo único que sé, mamita Es que... Alejandro... Es el hombre Que siempre quise conocer Es el hombre con... Con quien... Siempre quiero estar Yo no soy imbécil A lo mejor como creen Y entonces no soy tan idiota Como para prohibirles ¿No es cierto? No hay nada que yo pueda hacer Realmente para prohibir Que ustedes hagan una cosa Que... Que a lo mejor Si se empeñan en hacerlo Pues lo van a hacer De todas maneras Al menor descuido ¿No? Y yo tampoco puedo Esconder a mi hija Digamos O mandarla a vivir Al exterior Sacarla del país Sabiendo la independencia Y con todo el respeto El billete Que usted maneja Con el que va a ir A buscarla Así yo la esconda En Tailandia Entonces... No Yo no puedo Y me cuesta mucho Trabajo aceptarlo No me parece agradable Me duele aceptarlo Pero no hay nada No hay nada que yo pueda hacer Para evitar que ustedes Si les da la gana Se casen Pero le voy a rogar Julián Por el respeto Que usted dice Que me tiene Porque para casarse Se necesita mucho más Que dinero Y amor Lo piense muy bien No se afanen Denle tiempo A las cosas Que lo requieren Están muy lejos De tener esa madurez Y cuando se vaya De aquí Le voy a rogar Que piense Que a lo mejor Tenga un poquito De razón A mí me gustaría Ver a mi hija casada Con un tipo de buena gente Y muy probablemente Usted Usted es un tipo De buena gente Probablemente no Con seguridad Pero todavía no Alo Jimena, ¿cómo estás? ¿Hablas con Kiki Vaquero? Doctor, ¿cómo le va? Estaba esperando su llamada ¿Qué? ¿Cómo salieron los exámenes? Bueno, me gustaría Que vinieras acá A mi consultorio ¿Por qué? ¿Pasa algo malo? Preferiría Que vinieras aquí Sí, pues Yo de todas maneras Voy a ir, doctor Pero no me ha contestado La pregunta ¿Pasa algo malo? ¿No puedo tener hijos? Es posible La señora Matilde ¿Me podrá perdonar? ¿Quiere esto decir Que he estado Los últimos días Cabilado? Digamos Sí, reflexionando Y pues ¿Cómo ha pasado Tanto tiempo Siéntese Señora Linda Pues yo He pensado Y valga la redundancia Que tal vez La señora Linda Está en la disposición De reconsiderar Las cosas ¿Reconsiderar qué? No, maestro Usted ya sabe Lo que pienso Por eso le digo Como ha pasado tiempo Y Como afortunadamente Ahora las cosas Están Como tan tranquilas Tan calmadas Tan bonitas Entonces tal vez Tal vez la señora Linda Tenga Ahora sí La disposición De Abrir su corazón No creo Rafael Es que ni siquiera Me merezco eso No, Rafael No es eso Usted se merece Eso Y muchísimo más Pero de una persona Que esté A la altura De sus expectativas Además No entiendo Después de lo que le hice Como Como sigue Interesado en mí Y es que ¿Acaso escoge Uno de quién Enamorarse, señora? Las cosas Del amor Yo no estoy Enamorada De Rafael De nadie Tan pinchada ¿No? Es que con negocio propio Y todo ¿Quién la ve? ¿Cómo la ve? Ay, amiga Ojalá le vaya muy bien Y gane mucha platica Para ver si algún día Me invita a la costa Ay, Dios quiera, Mari Pero no ve Que ni siquiera Ha sacado la primera fotocopia Ni siquiera Ha vendido un lápiz Pero no está contenta Sí Estoy feliz Estoy Buenas Buenas Buenas, señor ¿En qué le podemos ayudar? Sí, me hace un favor Me regala una copia De esto, por favor Ah, sí, claro Con mucho gusto ¿Qué te casas ahí? Muchacha Háganme el favor Y no hagan nada Todo lo que hagan, por favor Háganlo despacio Con calma Deme la plata Que tiene en la caja Ya Demela ¿Qué hubo? Demela ¡Ya! ¿Qué pasa? ¡Ya! ¡Suelte! ¡Suelte el arma! ¡Vanido asqueroso! ¡Suelte! ¡Suelte! Tenemos problemas ¿De qué se trata? Nos pusieron una demanda Por las fotos De las amigas De su nieta Y quieren que les paguemos Inmediatamente Pero, Arturo Eso no estaba arreglado ya Eso no es lo que dice Ese documento Es hijo de madre ¡Cobarde! ¡Mari, deténgalo! ¡Mari! ¿Mari, qué le pasa? ¡Mari! ¡Mari es... ¡Mamá! ¡Mami, Asilio! A ver, mi hija ¡Mami! ¡Mami! ¡Ah! ¡Ve qué cantísima! ¿Y esto qué es? ¿Qué es lo que tiene? Mami, mami, llama a la ambulancia Llame a la policía ¡Bueno, muévase, mami! ¡Vaya! ¡Vaya, chica! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Si lo que tú pretendes, Antonia Es tratar de hacerme sentir A mí responsable Por un error que no cometí Lo siento mucho Yo no lo voy a hacer Y más bien Ustedes ya verán ¿Qué se inventan Para solucionar este problema? Es que tú eres parte Del problema, Ana María Tu intención De apoderarte De la compañía Te lleva a asumir Este tipo de responsabilidades Ni Ana María Ni yo Tenemos por qué Asumir responsabilidades Ni buscarle soluciones A este problema Si es que las hay El responsable De los actos De Mariana Es Alejandro Un momentico El problema es de todos El problema es mío Arturo tiene razón Ni él ni Ana María Tienen por qué estar aquí Así que pueden retirarse Bueno, pero antes de eso Yo necesito saber Qué va a pasar Con esta demanda Ah, sí Pero al fin, ¿qué? ¿No dijiste que no era Problema tuyo? Bueno, no es problema mío Entonces Pero yo tengo intereses En esta revista Quiero saber Tus intereses no tienen Nada que ver con eso El error lo convirtió Mariana Y yo soy el padre de Mariana Y me hago cargo de ello Tu sensatez es admirable Alejandro Vamos Ana María Felicitaciones ¿Y se puede saber Como por qué? Hay un héroe En su casa Eso me halaga, señor Mejor dicho Una heroína Una Manuela Beltrán Una policarpa Pasa la barrieta Una heroína De raca mandaca A ver, a ver ¿Por qué me está hablando De esa manera? Esta mañana La heroína Su hija En compañía De Dora Lara Enfrentaron A un grupo de bandoleros De delincuentes De forajidos Y los vencieron ¿Cómo así Que enfrentaron A unos bandoleros Y a unos delincuentes? ¿Qué fue lo que pasó? Tranquilo, tranquilo Tranquilo La heroína Está bien Herida Pero está bien ¿Cómo así Que herida, Rafael? ¿Pero qué carajos Fue lo que pasó? ¿Dónde está mi niña? Nada, nada Nada grave Simplemente sufrió Un roce De bala En aquel lugar Donde la espalda Pierde su lindo nombre De la latina Ay, Virgen Santísima ¿Cómo es que está mi niña? ¿Dónde es que la tienen? No la tienen en ninguna parte No se preocupe Llegó la ambulancia La atendieron Como su nombre Lo indica De manera ambulatoria Le dieron su capacidad Que le será remunerada Y está en este momento Recluida en casa De Dora Lara No se preocupe Que yo no le estoy Intentando una sola palabra Ay, Doña Matilde ¿Por qué me tenía Que pasar esto a mí? ¿Por qué? Mi hija, vea Dele gracias a Dios Que no fue peor El disparo apenas la rozó Pero a ver ¿Por qué no me rozó Un dedito Una uñita Una pestañita? ¿Pero por qué? ¿Por qué mi mejor cualidad? Mire, mía Tranquila No se preocupe Que eso no se le va a notar ¿Usted se imagina Donde le hubiera rozado la cara? Ay, Doña Matilde ¿Usted no escuchó El señor de la ambulancia? Que me dijo Que me tenía que quedar sentada En este flotador Quién sabe por cuánto tiempo Y yo no sé Si vaya a caminar bien Mejor dicho Yo no sé Qué voy a hacer de mi vida Esto fue lo peor Que me pudo haber pasado Es que Es una de mis partes Más sensibles A ver, ¿cómo le explico? Es una de mis partes Erógenas que llaman Ay, Mari Mire, usted se va a poner bien Tómenlo por el lado amable Usted Lo que pasó Fue un hecho desafortunado Pero usted fue muy valiente Y se va a poner bien ¿Sí? ¿Sabe qué, mía? Vea, ¿por qué no se queda Aquí en la casa con nosotras Mientras se mejora? Nosotras estamos pendientes De usted, ¿sí? ¿De verdad? Sí, quédese Y va a ver que se va a poner bien Más rápido De lo que usted se imagina ¿Qué dice? ¿Qué dice, vija? ¿Se queda? ¿Sí? Ay, me pica un porro No quiero tus reproches Ahora lo que necesito es esto Un traco Yo no estoy diciendo nada Y por favor dejemos la costumbre De tomar trago Cada vez que queremos solucionar Un problema ¿Estás seguro de tu decisión? Sí, estoy seguro de mi decisión Porque resulta que la niña Mariana Que es mi hija Fue la que cometió el error Entonces no me queda más remedio Que afrontar las consecuencias Y pagar la plata Alejandro ¿Por qué no estudiamos bien Los estatutos de la compañía Y en una de estas podemos Hacer que Ana María y Arturo paguen? No me parece buen momento Para buscar más problemas Ya la plata va a salir de mi bolsillo Y no discutamos Pero te vas a descapitalizar Bueno, no tengo otra solución Que hacemos Ay, pero vamos a perder Más acciones de la compañía A este paso Ana María y Arturo Se van a quedar con todo Sí Ya va a llegar el día En que nos vamos a recuperar Te juro, no te preocupes Por las imbecilidades De tu hermano Juan Y las locuras adolescentes De tu hija Mariana Nos vamos a quedar en la calle Y no me preocupo Ahora sí son mi hija Mariana Y mi hermano Juan Porque no son tu nieta Y tu hijo Yo pensé que la decisión Ya estaba tomada Sí Sí, pero Catalina Yo creo que Debemos pensar mejor las cosas Pensar, Julián ¿Pensar qué? Se dejó influenciar por mi papá No, no se trata de eso ¿Entonces de qué? Dígame ¿Qué fue lo que le dijo El señor Urdaneta Que lo hizo cambiar de parecer? Catalina ¿Será que sí estamos preparados Para el matrimonio? ¿Usted sí ha puesto A pensar en eso? No puedo creer Que me esté diciendo esto No, Cata Yo simplemente Quiero hacer las cosas Lo mejor que puedo Entiéndame Además, no le parece Que estamos como chiquitos Pero una relación tan seria Entonces, ¿cuál es la solución Según mi papá? Que dejemos pasar el tiempo Julián 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 No tenemos nada Que pensar Yo me quiero casar Con usted Yo quiero que vivamos juntos Y hacer lo que queramos Vea, Caterina Yo no quiero que usted Más malinterprete Pero no será Que la decisión Que usted está tomando Es más por los problemas Que tiene con su papá Que por un verdadero compromiso Conmigo Piense Piense si está enamorada de mí Si se quiere casar conmigo Si quiere vivir conmigo El resto de mis vidas Yo me quiero casar con usted Y eso es lo único Que nos debe importar ¿Me necesitaba? Ven Sí, José Hablé con el médico ¿Y qué le dijo? Sus exámenes están perfectos Yo tengo problemas Y quiero saber Si usted sigue interesado En la oferta que le hice Pero Entonces, ¿qué fue lo que le dijo el médico? ¿Qué? ¿Puede ser un proceso largo Y complicado? Ah, pues por eso No se preocupe, Jimena Tómese todo el tiempo Que sea necesario Que, pues Yo le voy a colaborar Tiempo es lo que menos tengo, José Tal vez esto Fue un castigo divino Me demoré mucho No, 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 Jimena Mire No diga eso Mire que el médico No le dio una negativa total O sí Tómese todo el tiempo que quiera Haga las cosas con calma Y, pues, ya sabe Que yo estoy dispuesto A colaborarle en lo que sea Ay, doña Matildita ¿Dónde está mi niña? Ay, mire, Obdulio No se preocupe Tranquilo, ¿sí? Que a ella no le pasó nada Fue apenas un rasguño Eso es lo que le he venido diciendo Todo el camino Pero no hay quien convence al colega Mire, yo hace un rato Le di unos calmantes Y se durmió Créame, está bien Sí, pero ¿dónde está? Yo quiero verla Ay, no, está arriba Cuando se despierte Vaya y habla con ella Si ella no estuviera bien No estaría aquí en la casa Estaría en una clínica Eso exactamente Le he dicho todo el tiempo Pero como el colega Es terco como una mula Ay, ya, la molesta a ver Bueno, Mari se va a quedar En esta casa Hasta que se recupere Dora y yo la vamos a cuidar No, pero doña Matildita ¿Cómo se le ocurre? Ustedes tan ocupadas Que están y todo eso ¿Cómo se le ocurre? Sí, no, no, no No, no, no Es que eso es una decisión tomada La niña se queda aquí Hasta que se recupere Se me cae la cara de vergüenza Con ustedes, de verdad Oye, Matilde Lo hacemos con mucho cariño Gracias, doña Matilde Antonia, necesito hablar con usted Pídenme una cita Estoy ocupada No, esto es muy importante Antonia, como usted sabe Todas las acciones de Juan Pasaron a mi nombre Ana María, ¿por qué cada vez Que hablamos tiene que Recordarme eso, ah? Porque nunca está de más Bueno, como las acciones De Juan ahora son mías Juan ya no pertenece A la junta directiva De esta empresa ¿Y? Y que no veo la necesidad Que él siga siendo El director de Kellenca Nada de lo que digas Va a funcionar Así que, por favor Ahórrate el sermón Además, a mí no me vas a manipular Como lo hiciste con Julián Yo me voy de esta casa Así se me venga El mundo encima Listo, yo no me estoy Oponiendo a tu matrimonio ¿Sabes? No me opongo a él Si quieres casarte Si crees que es lo mejor Para ti, hazlo Pero entonces Hazlo como si fueras Una mujer convencida No una niña caprichosa Cata, para casarte No tienes que salir Corriendo de esta casa Yo ya te dije Que si uno toma una decisión Uno se va por la puerta grande No sale por la cocina ¿Qué intentas hacer? Si tú estás realmente enamorada De Julián Si crees que es la persona Con la que quieres pasar Cada minuto del día ¿Tú crees que Julián Es lo mejor Que te puede pasar Al amanecer Al mediodía Y a la medianoche? Entonces cásate Hazlo Pero hagamos las cosas bien Como deben hacerse ¿Cómo? ¿Dentro de diez años? No Ya Aquí empezamos A repartir invitaciones A hacer la lista De la fiesta A hacer el menú De la comida A organizar la música Ya Estás muy ansiosa Por salir corriendo De esta casa ¿No es cierto? Y demostrar Que eres una mujer Hecha y derecha Pero yo no veo La actitud de una mujer Convencida Yo veo la actitud De una adolescente Que no tiene norte Una actitud pasada de moda Además Como se se entera Lo de casarse a escondidas Eso ya no existe ¿No? Empieza a comportarte Como una mujer De verdad Y organiza tu boda Como debe ser Y no Como si estuvieran jugando Al papá y a la mamá Al papá y a la mamá Do 정도 le de casarse ¿No le de casarse a escondidas? ¿No? Al papá y a la mamá ¿No le de casarse a escondidas? ¿Podemos hablar? Yo no tengo nada que hablar contigo, Juan. Por favor, señor Antonio, escúchame, ¿sí? Es que no puedo perder tiempo, estoy trabajando. Mamá, yo sé que cometí un error garrafal y sé que pasé toda la noche en la cárcel y tuve mucho tiempo para pensar, mamá. Yo sé que me comporté como un estúpido. Eres un estúpido, es tu estado natural. Por favor, mamá. ¿Tú ahora crees que con venir a mi oficina como perro arrepentido vas a arreglar las cosas? Estoy tratando de pedirte disculpas, ¿no? Sí, pero es que estoy cansada de tus disculpas, idiotas. Estoy cansada de tu falta de carácter. Es más, estoy cansada de tu presencia. Mamá, ¿pero cómo me puedes decir eso, mamá? Porque no me gusta mentir. Ah, y no vuelvas a mi casa. Mamá, yo estaba tomado, ¿me entiendes? No quiero que vuelvas a mi casa. Como tuviste la desfachatez de regalarle todos tus bienes a Ana María, desde hoy ya no perteneces a esta empresa. Ya no eres el director de Ecléctica. El señor presidente se encuentran en la casa.